Mañana es 6 de enero, Día de Reyes, nosotros hemos hecho la Navidad, fiesta de Navidad, ustedes saben, hemos hecho fiesta de fin de año. Mañana es 6 de enero, vamos a hacer la fiesta de Reyes. No me preguntes cómo, pero hoy estoy esperando que pare un poco el tiempo, la lluvia, para salir a hacer algo, pero vamos a darle una festita a los gurises, porque yo sé que está todo el mundo tocado con toda esta cosa, y bueno, digo, no podemos estar ajeno a un momento tan especial para que alguno de los niños tenga su regalo. Tenemos el Club Nacional de Básquetbol, que mañana nos va a llevar 100 juguetes, y bueno, supuestamente alguna identidad se va a unir a esto, que bueno, mañana vamos a tratar de hacer una festita para que ellos pasen un rato juntos, y bueno, y borrar un poquito esta imagen que nos quedó de la cantidad de agua que tuvimos sufriendo estos días, ¿no? ¿Qué lugar del barrio lo van a hacer? Va a ser en el merendero, porque nosotros en la placita está muy sucia con todo esto, lo que ha pasado, lo vamos a hacer en el merendero, vamos a hacer, porque tenemos un lugar físico allí que se puede hacer cosas, y bueno, ahí pensamos hacerlo, digo, para que los gurises puedan por lo menos disfrutar un rato de felicidad. ¿Se necesita algo para que le dices lo...? Todo lo que sea juguetes, porque yo en Reyes me gustaría que todo el mundo llevara un juguete, o que aquellos empresarios que están mirando, que quisieran colaborar con nosotros, que pueden ir al merendero, sino por el 091 40 23 28, 091 40 23 28, y bueno, nos hacen un mensaje o algo, igual nosotros iríamos a buscar, pero nos interesa más juguetes, porque es un momento muy especial, que ellos están golpeados, y bueno, mañana queríamos por lo menos, digo, darles un pequeño agasajo allí, digo, con juguetes, ¿no? ¿A partir de qué hora? Y a partir de la hora 17 vamos a estar por allí, y vas a hacer dos horas, dos horas y poco de actividad para ellos, para que se diviertan un poco, digo, simplemente, digo, darles un juguete y bueno, que disfruten de por lo menos, digo, una tarde en el Día de Reyes. Gracias.